Un operativo militar y policíaco se implementó en la capital de Zacatecas luego de una fuerte balacera protagonizada por civiles armados, quienes dispararon contra elementos de seguridad pública. Los primeros reportes de la detonación de armas de grueso calibre se registraron sobre la carretera federal 54, muy cerca del campus siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El enfrentamiento armado se prolongó por la vialidad Tránsito Pesado, donde los agresores fueron aventando hacia el pavimento objetos ponchallantas para evitar ser detenidos. Habitantes de colonias como Estrella de Oro, El Orito, Colinas del Padre y Lomas del Lago escucharon las detonaciones y en varios videos quedó registrada la intensidad de la balacera. La balacera dejó como saldo preliminar a un elemento policíaco herido por arma de fuego y fue trasladado a un hospital. Dos policías del municipio de Guadalupe, quienes se trasladaban en apoyo, chocaron su patrulla y quedaron lesionados por el impacto. Además, se reporta que un civil llegó por sus medios al área de urgencias del hospital del IMSS herido por un disparo. Hasta el momento no se tiene conocimiento de alguno de los agresores detenidos. Una camioneta tipo pick-up que los delincuentes dejaron abandonada fue asegurada en Zacatecas, línea informativa Omar Hernández.